Pato, 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 pato ¡Aaah! ¡Un creeper! Porque no han visto ninguno, cabrón No vieron la cantidad de creepers que me salieron en el capítulo pasado Y bueno, para los que dudan que si hay monstruos o que no hay monstruos, mis chavos Pues ahí está, señores y señores El Hardcore Mode está on Ok, ahora, bueno, tengo... Hay varias cosas que hacer Ya saben que en esta casa siempre hay algo que construir O que hay que hacer Y una de las ideas que me dieron y que me gustó bastante Es cambiar el piso El piso de acá abajo Este piso de aquí Por este tipo de piso Este, por este tipo de bloque, perdón Entonces me gustó mucho la idea La voy a implementar Y me la voy a hacer Entonces tengo que ir al Al infierno Tengo que ir al infierno Por un poco de Este, de Netherrack Para poder hacer eso, ¿no? Otra cosa también que me gustaría hacer es Conseguirle acá a Gancho Otro compañero, ¿no? Entonces, ah no, mira, aquí tengo Nether De esta madre Déjame meter esto para acá La pinche carne de zombie ¿Para qué la quiero acá? La voy a tirar Acá tengo mi basurero Ay, culito Este también no me da Cabo Otra vez a que el pinche Mono, ¿eh? A la chingada con todo ¿Qué tal me da esta pinche piedra? Bueno, pues ya ha de caer ahí Ok, mis chavos ¿Cómo están? Espero que estén todos muy bien ¿Qué tal? ¿Ya regresaron a clases? Yo creo que Sé que hay algunos que ya Que ya están de regreso Ah, mira, aquí hay Un poquito de Iron Más experiencia Aquí no hay ni merga Y más Iron Y ya no tengo No, pero sí tengo que ir Por Netherrack A la de huevo Ah, chingada No había reparado mi espada Oh, no la he reparado ¿Sí? Sí, güey Oh, sí Sí, sí la reparé Creo que ya estaba más roja Bueno Como sea Tengo que ir allá Voy a dejar esto aquí Y... A ver, un segundo Ok, ya vine Ok, voy a poner esto aquí Y vámonos al desierto Al desierto, pendejo Al infierno Vámonos al... Oh, miren Ya crecieron los cactuses Qué bonito es lo bonito, Ñor Otro cactus es Y otro cactus es Qué bonito, qué bonito Vámonos pues al infierno, mis chavos Que nos cargue el payaso Y vámonos, recio Guajajajaja Oh, my goodness Ok, ya salí Ya salimos Y... ¡Ay! Me espantas, pendejo Oh, miren Se generó más Más de esa madre ¿Quién chilla? Soy de chillones Bueno, lo único que ocupamos de aquí es Netherrack Así que... Voy a emparejar aquí Voy a llevar bastante Típico 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 Debo un segundo Ok, ya regresamos Chavos Más permiso Puerquito araña Con permiso, eh Con permiso Espero no nos moleste Que les ande haciendo aquí algún bujero Ok, perfecto Vámonos ahora para acá ¿Cuántos llevamos? 64 Pues necesitamos bastante No, esa que está gritando es mi novia A veces la alcanzan A veces la alcanzan A escuchar Y típico Que suenan todos los pinches celulares A ver, démos Ok Ya se Continuamos, mis chavos Continuamos Vamos a seguir sacando un poco de esta madre Vamos a necesitar bastante Bastante carbón, cabrón Para derretir este pedo, ¿no? Me da mucho gusto, chavos Que veo que les gusta Les gusta ¡Quítate, idiota! Veo que les gusta ¡Quítense! ¡Pinches estorbos! Que les gusta mucho la serie de Hardcore Qué bueno, cabrón De verdad es Es muy grato para mí Saber que les gusta tanto Y bueno, la verdad Me hace Recuidarme lo más que pueda Para no caerme En alguna pinche grieta O cometer una pendejada ¡Uy! Parece que alguien está teletransportando ¡Ah! Ya te vi, mendigo desgraciado ¡No mames! Le estás pegando a mi A mi cajita Pinche gasp loco Esos gasp tienen un problema Muy serio De control de ira, ¿eh? ¡Ven, puñetas! ¡Ay, güey! Se rompió su madre el puerco Bueno, ya llevo No, ya llevo bastante Voy a ver los stacks Así que Vámonos de regreso ¡Y qué día estamos, mis chavos! Hasta eso No me fijé A ver, déjenme guachar Bueno, no hay pedo Estamos en el día ¡Horacón! ¿Qué pedo? ¿Te teletransportaste? Ahí quédate Ahorita Ahorita Vamos a ver ¿Qué pedo? Miren nada más Cómo anda Cagancho Cagancho está solito aquí Vamos a conseguir una parejita A ver si en este capítulo ¿Qué día estamos? No me acuerdo, cabrón No me acuerdo Y saben que es lo peor Que ahorita me acaban de cortar el internet Cabrón No puedo checar, güey ¡Ah! No sé si puedo checar Déjenme ver Estamos en el día 78 Mis chavos Día 78 Entonces vamos a hacer unos cuantos bloques de Esta madre ¿Cuántos haremos? Pues unos dos, ¿no? Mínimo A ver si jalan Vamos a poner uno aquí Vamos a ponerle Una de estas Según esta madre Tiene para quemar un chingo de bloques Vamos a ver si es cierto Según sé Son 80 bloques Los que puede quemar Bueno, no sé Porque ahorita no Son exactamente tantos Que van a empezar a cagar Ya sé Ya los conozco Pichos manueles troles Pero no hay pedo Ahorita vamos a ver cuántos, ¿no? Total Qué chingallos Ok Esta madre La otra pa' acá Y aquí vamos a poner esto Tenemos un chingo Debería ser unas flechas, güey Flechas no tengo A ver Mira, tengo aquí un arco extra A ver acá Ese picharco pa' qué lo quiero Ese picharco pa' qué lo quiero Voy a quitar estas madres de aquí Las voy a pasar al otro Voy a meter aquí esto Voy a meter aquí la pólvora Que también tenemos bastante pólvora Y bueno Estamos en el día 78 Ay, ya son bastantes días Bichavos, eh Bastantes, bastantes días Estas mamás Pa' qué las quiero Chingao Bueno, que me podrían servir Tengo una idea con estas A ver, mejor las voy a guardar Vamos a poner aquí Las madres estas De los caballos Y ya estamos La esmeralda El diamante No me acuerdo Pa' qué quiere el diamante Pero bueno X Ya va a terminar el primer día De hoy, mis chavos Ya va a terminar En lo que se hace un poco De el brick Yo creo que nos vamos a getear Ya hice mi cuarto Por cierto Para los que no sabían Este es mi cuarto Miren Qué bonito Una chuletita Aquí a la entrada Una flecha Y por acá Y acá Este pequeño rinconcito Es mi cuarto Mis chavos, ¿no? Bueno Pues con esto Pasamos al día 79 Y 9 Y vamos a hacer Esa madre de allá abajo A ver qué tal A ver si ya se quemó Un poquito más Ok, 10 Llevamos 31 No nos va a alcanzar Para ni madre Estoy seguro Para 7 cubos No, pues necesitamos Hacer otra cosa Mientras, cabrón Mientras puedo ir A parear a los A los puercos A los Miren, con esto Bueno, puedo ir a A farmear Simón Me voy a llevar ¿Dónde está mi os? ¿No tengo os? Bueno, me voy a llevar esta Vamos a ir a Farmear Como se dice En el No, no, si tengo os ¿Cómo no? Aquí está, mira Una hoe Una hoe Vamos a ir a La granja A ver qué pedo Alimentar a los Patos A todo Miren, ya salieron calabazas Qué bonito es lo bonito Chinga Cuando es bonito Ok, vamos a poner Las semillitas Como siempre Perfecto Perfecto Mis chavos Vamos a ver Nos falta este Y ahí estamos ¿No? Perfecto Ahora pinches patos Pato, 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 pato Pato, pato Ah, un creeper Hijo de puta ¿Vieron hasta dónde volé? Estuve así de morir ¿Qué hacía allí? ¿Qué onda, patos? Creeper, hijo de tu chingada madre Ah, no mames Ay Ay Me espanté No mames No reaccioné, cabrón Le hubiera pegado, güey A la verga, güey ¿Qué pasó ahí, cabrón? ¿De dónde salió ese creeper, güey? Definitivamente Esto hace Que tenga que poner una cerca, cabrón No seas mamón, güey Me espanté, cabrón Ay Se me va a comer un pan Pal susto Bueno, un A la madre, güey Pinche creeper loco, güey Ve lo que hizo Lo bueno es que no hizo Tanto desmadre, cabrón Y hasta me ayudó A quitar un poco de ahí A ver Vamos a arreglar Esos putos creepers Son los que muchas veces Te matan, cabrón Lo bueno es que La pinche armadura Jaló, güey Jaló la armadura Puta madre Pero no mames Tienen fire protection Bueno, las botas Tienen protection Puta madre, güey Qué pinche susto Chao Ya me andaba muriendo Vamos a acomodarle aquí O podría ser una trampa Anti Anti-monstruos, ¿no? Como una zanja Bueno, ahorita veo Cómo le hago para hacer esto Mientras vamos a recoger Las zanahorias También hay bastante zanahorias Se da mucho En esta época del año La zanahoria Se da bastante Ahí quedó otra pinche zanahoria Ay, qué bujerote Me dejó este pinche creeper La cara de la burger boy Vámonos recio Cuánto trigo Este Sí se da, eh Sí se me da eso De la granja Ok, ahora vamos a sembrar Aquí bajan Perfecto, mis chavos Perfecto Ahí estamos Y ya está sembrada toda la granja Menos este pinche pedacito Y ahí lo voy a poner Ok, ya estamos Ok, vamos acá con los patos ¿Qué onda pinches patos? Son patos, ya sé Ok ¿Quién con quién? Tú con tú Tú con tú Tú con tú Tú con tú Vamos a darle a todos De comer, cabrón Agárrense sabroso Todos contra todos Chingao ¿Quién me falta? Nadie me faltó, ¿ah? ¿Tú no me faltaste? No Ok, ya están Ahora vamos con los puercos ¡Hola pinches porquis! A ver también El pinche porquis forever alone ¿Se acuerdan del porquis forever, no? Pausa Ok, pues vamos a darle de nuevo Perdón, es que me han interrumpido bastante ¿Tú también quieres? Órale pues Órale pinches puercos Dense con Toño ¿Y tú carnalito Te quedaste forever alone? Porque no hay otro Que yo sepa No, no hay ningún otro Tengo otro forever alone Ni pedo, cabrón A ver pinches vacas Ahora vamos con las vacas Ya hay bastante vaca, ¿eh? A ver, vamos a darles Trigo Váganse pa'cá, mis chicas ¡Ay! Si no se me amontonen Háganse pa' allá Órale, 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 órale Amor para todas Amor para todas Ahí estamos Ahí estamos Órale, ¿quién me falta? ¿Quién me falta? Dense con todo Dense con todo ¡Ja, ja, ja, ja! Ve nomás Qué bonito es lo bonito Bueno, vamos a recoger la experiencia Ha de oler bien feo A caca, cabrón Aquí ¿Y mi experiencia? ¿No hubo? ¿A dónde vas tú, pinche puerco? Órale La chingada pa' allá atrás Los patos Sí, gracias Le dieron varios patitos Perfecto Bueno, pues ahí están Los animales apareados Y me voy a hacer unos panes Cómete un pan Cómete un pan Cómete un pan Y recuerden que estamos En el día setenta y nueve Mis chavos Un pan Ahí están los panes Ahí vamos a guardarle Más trigo Vamos a hacer más panes De una chinga Su madre Tienen veintitrés panes Mis chavos Veintitrés Vamos a guardar Las finches zanahorias Y las chuletas Nos vamos a comer panes Ok ¿Saben qué necesito? Ah, de veras ya estará Este pedo Ok, sesenta y cuatro Ay, güey Ahí estamos Y luego Otros cuatro Ahí estamos Y me sobran dos Y aquí tengo treinta y siete Bueno, con veintidueve Yo creo que ya la armo ¿No? Ok Ok Vamos a ver ¿Qué pedo? Ok Mis chavos Vamos Vamos a hacerlo De allá abajo ¿No? A darle Átomos Ah, esa serie Esa serie de los Simpsons Cómo me gustaba, cabrón Estaba más chavo Fíjense que ahora los veo Ahora, 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 ahora Fíjense que ahora los veo Y me divierte Pero Ya siento que no es lo mismo, cabrón Oigo una calaca, güey He pedo con las calacas Yo creo que lo voy a tener que hacer Desde abajo, ¿no? O sea, como que desde aquí Así, ¿no? Ok Ok, pues ni pedo Vamos a darle con Toño El aguacatero ¿Sabes qué? Vamos a poner el reloj En la muñeca Para saber a qué hora A qué hora Nos tenemos que ir Mis chavos Ok, perverso ¡Ay, se cae! ¡Qué mamadas! Tiene gravedad Esa chingadera Típica gravedad Ok, yo creo que sí Se va a ver mucho mejor, eh Oh, shit También la plaquita esta Se va a caer Ni pedo Oye, escuchan Yo oigo una pinche calaca, güey Lo juro A ver si no me sale un pinche creeper Como siempre, cabrón Ok Ok No, pues que de labros Sí, sí puse Aunque espero que no aparezca nada Porque voy a quitar la luz Pero si oyen o no oyen Bueno, pues así es esto Mis estimados compañeros Recuerden, chavos Por si ustedes no lo sabían Para toda la banda Que es de Cuernavaca Cuernavaca, Morelos, México Para todos ellos Les recuerdo que El día Veinticinco Y veinticuatro de agosto Es veinticuatro y veinticinco de agosto Vamos a estar Al Falta Y yo En un evento Aquí en Cuernavaca Vamos a estar ahí Echando desmadre Este Viendo qué onda con los torneos Y este Creo que no vamos a ver Ninguna plática ni nada Pero vamos a andar ahí O sea, tenemos que estar nosotros En el evento Entonces Si ustedes Quieren ir a dar Una vuelta Para echar desmadre con nosotros Para conocernos De la chingada Son bienvenidos A hacerlo El evento Se llama Magic Este Pueden encontrar Aquí en la descripción Del video El link A la página web Para que lo conozcan Y la entrada El boleto El costo de la entrada Es de Ni más ni menos Que de Treinta y cinco pesos Chavos Entonces cualquiera Cualquiera Entonces Entonces cualquiera Puede asistir A este evento Es bastante económico La entrada No creo que haya Mayor problema Para Naiden Y pues esperemos Contar con su presencia Si quieren saber Todo lo que va a haber Pues bueno Van a estar varios Vloggers No nada más Van a estar Al falta de yo Va a ir Justo Va a ir Ay 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 Va a ir Sandy Coven Va a ir Justo Va a ir El Master Effects Va a ir Morfo Morfo también Hace unos excelentes Videos para ir Reverente Están chidos Los videos Ay no mames Según yo con eso Ya me voy a alcanzar No me alcanzó Panipito Y bueno Van a ir Todos ellos Chavos Entonces esperemos Que también Les puedan Dar una vuelta Va a ir Humberto Vélez Se llama Quien hace la voz De Homero Simpson Y va a ir Mario Castañeda Quien hace la voz De Goku Que la vez pasada Dije Dragon Ball Ya sé que la cagué Quien hace la voz De Goku En Dragon Ball Era la idea Pero bueno Lo dije mal Mi pedo Pero si van a ir ellos Entonces esperemos Que se puedan dar Una vuelta por allá Para toda la banda Que es de Cuerna Del DF De Cuautla De todos los lugares Aledaños Están invitados Y son bienvenidos Ok Ahora Vamos a Vamos a la playa Miren se chingó Exactamente Todos los que había ahí No pero con eso No me alcanza Ni a madrazos No me alcanza Pero ni merga A ver Vamos a poner Más carboncito Otro bloque Más Y vamos a echarle De estos Ay no hubiera hecho Un bloque Ah que pendejo No Pero con esos Corraquetes Se va a alcanzar Veinticuatro Entre cuatro Cuanto es cabrón Ay que pavoso Son seis Según yo Miren Seis pinches cubos No hombre Pues no me voy a alcanzar Para ni madres Hay que ir al infierno Oh arañas Arañas Sale tu abuelita Y te regaña A ver pinches arañas Venga pa'ca Órale ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Te molesta algo o qué? Órale También A unos Y vamos a comer un pan Antes de ir al infierno Y necesito traerme Bastante más Eso no va a alcanzar Oh ya cambiamos de día Ya estamos en el día Ochenta Mis chavos Ochenta Días Llevamos ya En este show Oh my god Son bastantes días 80 si es Ay dios Ahí viene el chingado Gas A ver Vamos a hacerlo Aquí más amplio Hasta para allá Pinche porco araña Ok Más Más Necesitamos bastante 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 De esta madre Maldita O sea creo que sería más fácil Si voy al fuerte Y me traigo Los pinches bloques ya hechos O sea que esta madre Además es que se me está acabando Mi pinche pico Bueno bueno Vamos a darle con Toño Al aguacatero Ok Ahora de regreso Antes llevamos El mínimo Necesito unos 5 stacks ¿No? De estas madres Mínimo 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 Porque esta madre Se convierte En Tabiques 64 tabiques O sea 64 de estos Se convierte En 64 tabiques 64 tabiques Se convierte En cuántos 64 dividido entre 4 Si fueran 10 Serían Serían 40 Y para los 64 Serían 40 En 16 O sea O sea Cada uno De estos 64 Son 16 Y 16 Serían 32 Mínimo Necesito 4 Cabrón 4 stacks A ver Que pedo ¿Cuántos llevamos? Puta No Si necesito Bastante Cabrón Yo pensé Que iba a ser Más fácil Pero no No está tan fácil Como yo había pensado Lo bueno es que aquí abajo No hay creepers No me preocupes Que me voy a atacar Por la espalda Y los pinches gas Chillan Cuando Cuando se la avientan encima Así que no hay pedo Típica lava Típica lava Típica lava Típica lava Típica lava Ay Súbete aquí Ok Con qué quito la lava Con piedra Ok Ya sé Mira qué chingón Ese pinche mono Ojalá si paramos nosotros Quédate animal Míralo Te voy a meter un putazo Si no te quitas Cabrón Ok Ahí vamos Ya estamos a nada Lo bueno es que Esta pinche Netherrack Esta pinche arena De aquí Se acaba Saca de volada Con el pinche Tenedor Iba a decir Con el pinche Pico Es de volada El tenedor Güey Qué pedo Con tu vida Pinche Beanner Pero bueno Vámonos recio Ya estamos No me sigan Por favor Puerquitos Me voy yo solo Gracias Ok Ya regresamos Qué bonito Qué bonito Es lo bonito Qué bonita es mi casa Las tres maderas Está chingona ¿No? Qué manción Acá Está chida Está chida Está chido Ok Vamos a meterle más Vamos a hacer otros Fiches cubos De Esta madre Bueno salieron dos No es gran cosa Hola Burger Voy Ok Y vamos a meter Estas madres Y esta madre Y ya tenemos Para hacer otro Cubo de estas madres Así que ahora La burger Qué pendejo Ahí está Bueno Pues según esto Ya está haciendo Nada más es cosa De esperar Ya no tenemos Carbón Nada más es cosa De esperar Mientras voy a ir Allá abajo A ver Qué show Cómo está el business Ah mira Deja la puerta abierta ¿Qué tal si se mete El chiflón Mis chavos Esperemos que no Ay qué feo siente Esto de estar sin internet De verdad Que está gachito Bueno pero creo Que se va a ver Más bonito ¿No? Con Con Este tipo de arena Y aquí Esto no hay pedo Se va a ver chido De todas maneras Así como está Mire que la Cascadita Todo Hombre Chulada Ay güey Ya me caí Bueno vamos a ver Cómo va la planta Para monstruos O la planta Para monstruos Es acá Vamos a ver Cómo nos está yendo También esta madre Que de que tenía Que arreglarla Ay güey No es para acá Es para acá Será que hacemos Un poco de experiencia ¿No? ¿Qué? ¿No hay nadie? Ay me espantó El perrejo Fuck you Bitch zombie Puta Voy a tener que subir Acá Para que empiecen A caer A ver si es cierto Oigo el chacualeo Puta madre Ahí está Ahí está Ya cayó Ya cayó El otro compi Órale Ay güey Órale Órale Ay güey Esa es protección Uno Aqua Aquafinity Amonos Lo voy a cambiar Está más chido A ver A ver Ahorita lo reparo Se repara con oro Toro tengo un chingo Lo que no tengo es experiencia Para repararlo Cá Protección Uno Aquafinity No pues Protección Uno No me va a servir De mucho Pero bueno Me va a servir Más que el otro Pinche casco Que no tiene Ni madres Eso sí Ahorita checamos A ver si lo podemos reparar Órale Pinches Obis ¿Sabes qué? Es que Ahí está Acá hay otro Órale Pinche Andando feo ¿A eso no dan experiencia? Chales Ahí voy Típico que no salen ¿Y por qué no salen A todo esto? Cáigase negro Ok Ahí nada más Esa pinche corriente De agua Que está ahí Es lo único Que debería cambiar Jeje A ver Vamos a ver Qué show Hoy ya va a pasar Otro día Mis chavos Yo creo que Vamos a dejar El capítulo Órale Bueno ya Agarramos Algo de experiencia Ves que aquí Oigo Ya no oigo nada Vale Cacahuate Bomba Vamos a ver Qué pedo Órale pues Vamos a ver Para acá Y vamos Vamos a ver Cómo es El reino Al revés No pues yo creo Que aquí vamos a dejar Este capítulo Mis chavos Porque no ha salido La chingada La chingada Madre esa Todavía no termina Mira Mira 62 A ver si aquí ya salió Otro Ya Aquí ya va a salir Echamelo Y a 64 Quiere decir Que vamos a tener 32 No A huevo A huevos Y una pinche piola Para las matemáticas Uy sí Ja Ok Vamos a ponerlo Métete cabrón Ahí estamos Perfecto Perfectirijillo Diría Flanders Aaaaa La madre Ahí estamos Ay Ok Ahora vamos a pasarnos Para acá No mames Que ya se me van a acabar ¿Ya vieron? Pichas mamadas Le calculé muy mal Que la chingada No mames Ya Fue todo No mames Voy a necesitar Muchísimo Más No nada más Más Voy a necesitar Muchísimo Más O sea Un chingo Más Puta madre No Mejor voy a ir Al fuerte Cabrón A chingármelo Pero bueno En el siguiente capítulo Mis chavos Pero que aquí Ya se acabó Este pedo Nos estamos viendo Vanda Muchas gracias a todos Por haberme acompañado El día de hoy Se los agradezco mucho Y nos vemos En el siguiente capítulo Vamos a dormirnos Para que pasemos Al día 81 Yay Ya faltan 19 Nada más Para los 100 Bueno Día 81 Mis chavos Que bonito Amanecer A chingar Es del otro lado Vamos al otro lado Acá Acá Casi se ve el amanecer Me voy a echar un chapuzón A mi A mi yakuche Ahí está Con el amanecer Allá de fondo Que bonito Es lo bonito Chingado Aquí Ponte por favor Ahí estamos Nos vemos Banda Se lo lavan Se cuidan mucho Bye Chau